Después de más de tres años de estar paralizado, después de superar muchos obstáculos que nos dejó una mala administración, hoy, con orgullo, les puedo decir que parque sí hay. Durante los últimos 18 meses, he trabajado sin descanso y enfrentando numerosos retos para que nuestros residentes puedan disfrutar de nuevo de nuestro parque central. Pronto nuestras familias disfrutarán de 82 acres de nuevas actividades, deportes, un centro acuático, ampeteatro y mucho más. Nada nos va a detener. Estamos devolviéndole la ciudad a la gente, porque he llegado para cumplirte.